Música Hola yo soy Calvi y estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a hablar sobre la imagen filtrada sobre el capítulo 2 de Fortnite Así que empecemos Bueno como pueden ver esta es la imagen que ha dado mucho que hablar durante el día de hoy Esta es una imagen que se vio en la tienda pues digamos para descargar Fortnite en Italia En donde se puede ver que dice Fortnite capítulo 2 Entonces puede ser que esta sea la temporada digamos la temporada 10 donde termina el capítulo 1 de Fortnite Y justamente vaya a empezar el capítulo 2 Que es lo que podemos ver en la imagen Como pueden ver se puede apreciar que pues hay un mapa completamente diferente Por lo que pues esto puede que resuelva la duda de que en la temporada 11 o ahora como de acuerdo a la imagen Se puede llamar el capítulo 2 de Fortnite Si existe un nuevo mapa ya que como vemos pues puede ser que se parezca a Balsa Botín Pero si vamos viendo más a lo lejos pues todo es muy cambiado No se ve nada igual También se puede observar en la parte de abajo digamos donde está el río o este lago Que hay como una especie de dos barcos o vehículos donde se pues están yendo por el agua Por lo que esto puede ser que podamos ver este vehículo en la nueva temporada o capítulo Por lo que esto sea una filtración del posible vehículo que se vea en la temporada Como digo esta imagen ha dado mucho de que hablar y ha creado más teorías de las que tenemos Fortnite no ha revelado ningún teaser o alguna otra cosa Por lo que pues esto es lo más acercado que tenemos Como vieron en los últimos días pues únicamente se ha podido ver la grabación del visitante Donde pues si nos da unas ligeras pistas pero nada en concreto Digamos hasta esta imagen que pues podemos ver cosas nuevas o esperar algo nuevo Como les digo que ahora vamos a empezar con el capítulo 2 Que tal vez esto pueda digamos ser que como una especie de reinicio de temporada Y tal vez sea la temporada 1 del capítulo 2 O pues siga con el capítulo 2 pero la temporada 11 Esto solo pues es esperar con el tiempo y ver que es lo que va a pasar el domingo La verdad es que están creando mucho hype pero sin embargo ellos no han mandado nada O no han dicho nada todo han sido filtraciones de lo que pues la gente ha podido sacar O ha podido ver como pueden ver aquí tal vez sea algo que se les haya escapado Pero pues la gente fue muy rápida a sacar esta captura Y mostrarnos que pues la nueva temporada o el nuevo título sea Fortnite capítulo 2 Como digo pues solo queda esperar Y bueno antes de terminar el video me gustaría decirles que estoy sorteando dos pases de batalla Para la nueva temporada o ahora llamada capítulo 2 Si tu quisieras ganarte uno de estos pases de batalla Únicamente tienes que ir al video que dejo en la descripción Donde explico como participar Y bueno eso sería todo por el video Si les gusto les agradecía mucho que dejaran su like Y se suscribieran Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!